Argentina está ratificando que es una selección de élite y en eso sin dudas tiene mucho que ver la continuidad que tiene la selección con sus entrenadores. Lo que es la potencia de una visión, porque más allá de haber sido rivales en la Liga Nacional y haberse enfrentado a nivel de selecciones, cada uno fue asistente del otro y siempre antepusieron a la selección por sobre los intereses personales. Viviar con egos todos los días, muchas veces el que mantiene el barco y va emparchando situaciones son los entrenadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!